En la saga de Disney Pixar de Toy Story, a lo largo de la vida de mi canal, hemos visto que posee muchos misterios, algunos que provienen de la película reciente, pero otros que provienen de la primera, y creo que si eres fan de la franquicia, tu eres sabedor, de que uno de los misterios más grandes y veteranos de Toy Story, es el paradero del padre de Andy. Aunque es extraño esto, de que fans vinculan la no aparición del personaje a Disney con su cliché de dejar a los niños sin padres, esto no tiene que ver con eso, pues como saben, cuando Disney compró Pixar, la película ya estaba concluida, entonces, ¿qué ha pasado con él? En este video te doy 6 de las teorías más populares, y la primera, que es la verdad del por qué no está en las películas. Sin más que decir, aquí te presento 7 teorías que explican la razón por la cual el padre de Andy no está en Toy Story. En las películas de Toy Story, por lo menos en las primeras 3, nos dejan clarísimo, que aquí nos muestran la historia de juguetes perteneciente a un niño estadounidense. Así que de acuerdo a ese dato, es de donde proviene la teoría 7 del conteo. Según esta, la razón por la cual no vemos al padre de Andy en ninguna de las películas, es porque está ayudando a su país como todo un guerrero, luchando en guerras al otro lado del mundo. Estos hombres, cuando tienen esta clase de profesión, suelen visitar muy pocas veces a la familia. Quizás la película se firmó cuando el padre de Andy estaba trabajando para su país, y sería una razón justa de la no aparición de él en el film. Esto es rarísimo en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos es una realidad. Si el padre de Andy está con vida o no, te lo dejo a tu criterio, pero en esta teoría sí lo está. Solo que no lo vemos en ninguna de las películas, ya que se filman cuando este está trabajando. Eso explicaría por qué la familia de Andy vive cómodamente, y es que el salario de alguien que obra para su patria es muy alto. De todas las teorías de la lista, esta es la más triste. Pues esta teoría dicta que el padre de Andy no está en ninguna de sus películas, porque los abandonó, exactamente cuando nació Molly. Esta teoría tiene una historia. El padre de Andy no era tan profesional que digamos, y él era feliz criando a su hijo Andy. Pero cuando la madre le dio la noticia de que iba a tener otro hijo, el padre de Andy quedó asustado, y no sabía qué hacer. Pasaron los nueve meses de gestación, y no sabía cómo iba a criar a esa criatura. Y cuando nació, se dio a la fuga para escapar de esa realidad, importándole un poco su primer hijo. Esto se apoya muy bien, porque no hay fotos de la familia de Andy con su padre en la primera película. Y claro, su madre ha de tener un buen trabajo, que no se refleja en las películas, para que estén viviendo bien. Pues en este mundo, aunque son pocas basándose en la mayoría, existen mujeres que luchan para que sus hijos vivan bien y cómodamente. Su esfuerzo en ocasiones son tan grandes, que hasta la universidad le dan. Y sabemos bien, que estudiar en los Estados Unidos, no es tan barato. Una teoría muy apoyada por fans, y por las evidencias que las defiende. Es que en cada una de las películas de Toy Story, exceptuando la última. No está el padre de Andy en casa, porque el tipo es un hombre de negocios. Esto comúnmente se ve en una minoría en cada país. Las personas empresarias tienen una agenda apretada, y para que su negocio no decline, tienen que trabajar mucho, incluso para aquellos que aman y tengan una vida plena. La teoría también dice, que la razón por qué Andy ama a Woody, es porque su padre se lo dio en una de esas pocas ocasiones que lo vio. Quizás por esta razón le cuesta a Andy dárselo a Bonnie en la última película. También explicaría su vida sin problemas económicos. Y cómo no agregar, esta sería una razón más del por qué no vemos a la madre de Andy trabajando. Pues su marido es la cabeza en la economía del hogar. Aunque es una de las preferidas de los fans, no es tan clara para que sea real. Ya que eso no explicaría por qué el padre de Andy no está en alguna foto. Y también, por qué nunca es mencionado. Una de las teorías muy melancólicas, ya que es lo peor que le pudo haber pasado al padre de Andy. Bueno, al niño. Esto es, la muerte de su padre. La teoría nos dice que este murió de algo cuando su hijo era más pequeño, que como lo conocemos en Toy Story. Eso explicaría las fotos en donde nunca aparece él. También nos dice la teoría que el hecho de que Woody lo ame tanto a Andy, es que ese muñeco lo tomó como figura paterna ya que carecía de uno. Aparte del por qué no aparece alguna foto del padre, también se dice que no es tan porque su madre las quitó, para superar ese mal acontecimiento que sucedió y no atormentar a tanto a su familia. La casa era de este padre que tanto los amó, pero también la madre tomó la decisión de mudarse, ya que lo recordaba a él. Sea como sea, es una posible respuesta a este misterio. Esta teoría es la más cercana a la realidad, y la más aceptada por fans. La teoría habla de que la razón por la cual el padre de Andy no está con ellos, y ni tan siquiera viviendo con ellos, es porque se han divorciado. Y las pistas de esto son evidentes. Carecimiento de fotos del padre de la familia, razón obvia para no recordarlo, y el hecho de irse a otra casa. Era más que evidente que esa casa era del padre de Andy. Pero, como la mayoría de las veces que una mujer se separa, se lleva a los niños a vivir a otro lado. Es una teoría que se llama borrón y cuenta nueva. En la vida de la madre de Andy y su familia, muy alejado del padre de la familia. La teoría no explica una razón concreta del rompimiento de esta pareja, pero se habla de que ya no eran un ambiente calmado en el hogar, por tantas discusiones que ellos tenían. Y eso la hizo tomar a la madre tal decisión. Una de las teorías que puedes encontrarte, es que el padre de Andy es un astronauta. Sí, sé que es algo loca, pero se basa en algo que te hará pensar que es una realidad. Según esta, el padre de Andy trabaja como un astronauta para el gobierno. Y el anhelo de Andy por tener un Buzz Lightyear en sus manos, es porque le hacía recordar a su padre y su profesión. Además de eso, el trabajo de su padre explicaría la forma de vivir que su familia tiene, ya que no le faltan recursos para vivir cómodamente. La razón del por qué no hay fotos de él es sencilla. Nosotros vemos una pared de la casa, pero en otra estará más de alguna en donde esté él. ¿Y por qué no está? Tanto como un hombre de negocios. Este es un trabajo que lleva muchas horas de por medio y también recordemos que la trama de Toy Story no solo sucede en la casa. La verdad de este misterio se da de una forma muy triste, pues un amigo del ya no existente director de Pixar, Joey Ralph, dice que le contó el trágico final que le sucedió al padre de Andy y por ende, la verdadera razón del por qué no está en las películas. Según esta, la casa en donde vive Andy en la primera película son de sus abuelos maternos y que las fotos que están ahí son fotos del padre de este niño, pero cuando era pequeño y que tiene el mismo nombre que su hijo, Andy. Es por esa razón que en una de las fotos aparece este niño con anteojos y como ya sabemos, Andy no posee lentes. Según la teoría, el padre de Andy contrae la enfermedad de la polio y tuvo que estar un gran tiempo en el hospital. Este se recupera y luego se casa, pero un poco después de unos años de nacimiento de sus dos hijos, la enfermedad regresa y en esta ocasión, la enfermedad ganó y le quitó la vida. Todo esto es atrás de las películas de Toy Story. Es por eso que no lo vemos. Regala un gran like si lo que te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!